Hasta el momento se reporta la muerte de seis personas en Roma, Italia, a causa de un temporal de fuertes vientos y lluvias torrenciales. En la capital italiana, el viento derribó numerosos árboles que destrozaron varios coches, provocando el cierre de atracciones turísticas como el Coliseo, los Foros o la Colina del Palatino. Los bomberos indicaron que han realizado 3.500 intervenciones en todo el país a causa de los árboles caídos, sobre todo en la Toscana, el Asio, la Lombardía, la Isla de Cerdeña y el Veneto.